Llenando el formulario, la primera pregunta es, ¿sexo de vez en cuando? Me acaban de chocar mi auto 2024 y de verdad, no sé si reírme o estar triste, pero vean todo el tráfico que estoy haciendo por allá. ¡Maldito tráfico! Y es que la gente no tiene cuidado cuando maneja, si usted maneje, no maneje como loco, porque si no le va a tocar pagar un golpe de un carro del año, no es abruto, no es abruto. Miren, ni modo, pero le voy a añadir el golpe. Mi experiencia, ok, ¿cómo pasó el suceso? Yo venía manejando y siempre hay mara que se mete así, me enseñan ahí. Ahí siempre hay mara que se mete a huevos porque cerraron esa calle. Entonces, esta vuelta es bien turbia porque, no sé, es bien difícil darla porque mucha mara viene bien descolgada de allá. Entonces, yo para meterme bien, para tener cuidado, ¿qué pedo? Yo para tener cuidado más, me metí por acá y la chava que maneja el Hyundai, ese Hyundai, no se fijó y me pegó en el culo, pues. ¿Qué puta la voy a hacer yo? Le voy a añadir el golpe, le voy a añadir el golpe, para que usted vea que a los ricos también les pasa. Como dice aquel, ¿vado? Miren. Bueno, fans, fans confundidos. Ustedes miren, el golpe fue aquí, me chingo el bumper, pero el carro abre, pues, miren. Está bien, pues, miren, está bien, miren, solo me golpeó acá. Me lo piquió, ¿estás de qué, niña? Ah, no, sí, la puerta también, pa. Miren, ni modo. Pero, está huevo, pero tiene arreglo. Todo lo malo tiene arreglo. Ahorita estamos esperando la aseguradora para que venga y me solucioné el problema, pero sí un poco. Solo vean el tráfico que estoy haciendo, pues, por ahí me están gritando todo el mundo ahí. ¿Qué pedo? Entonces, complicado, ¿verdad? Ahora, a mal tiempo. ¿Qué pedo? Todo suave. A mal tiempo, a mal tiempo, buena cara. ¿Por qué me voy a malear? ¿Por qué me voy a poner triste si todo tiene solución? Está asegurado. Y está asegurado, pues. Ya, si no estuviera asegurado, dijimos, si iba a la fuga, ahí son otros 20 pesos, pues. Bien, chiqui, ¿qué tones ahí? Tumbado, ¿eh? Bueno. Entonces, son sucesos, pues. ¿Qué le puedo hacer yo? ¿Qué pedo, papi? ¿Todo suave? Y ahora vean el desmadre, porque tránsito es tarde, pues. Tránsito es tarde en venir, miren, son las 12 y 50. El golpe fue como a las 12 y media. ¿Tu madre? Fue como a las 12 y media. Bueno, perdón, como a las 12, porque tenía hambre. Iba para mi casa a almorzar. Y una hora y tránsito no llega. Y la aseguradora tampoco llega, pero son cosas que pasan, pues. Pero sí les voy a decir algo. Vean el día, ¿verdad? Me chocaron, ¿qué fecha hoy? Sábado 10 de agosto. Este carro me lo entregan máximo y portarte en dos semanas, porque la agencia donde lo compré se preocupan por sus clientes y seguramente me lo van a entregar, pero así, rapidito, sin tanta casaca. ¿Qué pedo? ¿Todo suave? La mara de malea porque tengo tráfico. Los quisiera ver que les pegaran, a ver si no les gustaría estar acá mamados para que les resuelvan. Pero sí, estoy haciendo tráfico. Vean el tráfico que estoy haciendo allá. Cosas, cosas de la vida. Quiero un consejo. Maneje con cuidado, no sea bayunco. Si usted anda a prisa, salga temprano de su casa. No sea como la chavita que me chocó, pues. Que ni modo, pues seguramente no se fijó, pero me pegó. Si usted anda a prisa, salga más temprano, porque la mara aquí en Tegucigalpa maneja como loco. Mira, ya me desvirgaron el carro. 2024. Ahora me tengo que comprar otro, porque no quiero andar el carro arreglado. No, buena onda. Experiencias que pasan. No, no, todo malo tiene algo bueno. Y lo bueno de esto, es que no sé qué es lo bueno de esto. Después voy a descubrir qué es lo bueno de esto. Ahorita no. Después, ahorita no. ¿Qué maniobras realizan en un hecho de paciente? Mientras uno hable, el otro solamente va a escuchar hasta que le cede la palabra. Acabo de empezar con la dama. Cuéntenme. Me acaban de solicitar mover el carro. Lo acabo de estacionar aquí enfrente. Ahí viene mi abogado. Hola, abogado. Ah, qué hijo de la madre. No, mira, ahorita estoy llenando ya el formulario del seguro. Seguro del país, va. Si no me lo sacan rápido, va a haber pedo seguro del país. Me lo tienen que sacar rápido, porque el parajo pago. No, pero aquí saca renta, aquí te trae carrito. Bueno. Machaca. ¿Te va a entrar mi micrófono? No, no, en serio, miren, ya llamé a Carrental, porque el carro, si lo meto hoy, si dicen que me lo metan hoy, yo solo me llevo el otro auto de Carrental. Bueno, ya, 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 más a ver qué pedo. Llenando el formulario, la primera pregunta es, ¿sexo de vez en cuando? Estoy firmando ahorita, no, miren, estoy firmando el contrato de Carrental ahorita. Cheque, cheque. No, ahorita estoy llenando los datos de la aseguradora. Ni en la escuela he escribido tanto, va. Déjame. Que si no escribo, no me pagan. Y terminamos el video, de esta manera, los dos seguros tuvieron coito, la FICE van para ahí, yo no sé cómo van a arreglar los datos, va. Este, y su servidor, pues, a esperar a que me arreglen el carro. Uy, qué fecha es, hoy es 10, va. La, la, ¿cómo se llama? La, la, la audiencia es el, la, es el 19, o significa que el carro va a entrar tipo 25, ¿ah? Y de ahí vamos a contar, a hacer la cuenta regresiva para que el seguro haga su chamba, para que me lo entreguen de volada. Ahora, Carrental nos va a invitar a comer. ¡Suscríbete al canal!